Ging Ging Ay, 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 ay ¡Tres, dos, uno! Permítanme que diagrama el rap de mi compadre Que lo saque parte a parte ¿Cómo no va a ser técnico la puta madre? Si lleva toda la batalla respondiendo la de los cables ¿Es cuestión de moral? ¿O es cuestión de que lo escuches genial? ¿Soy yo o escuche mal? Dicen que es un plan para los pobres Y después insulta a Senegal No lo entiendo No lo entiendo Tampoco me jodas Prueba toda la batalla diciendo que viene la jova Ama la mención Y el arroba Y la arroba Que no me joda Que no se confunda Si Maradona en el Bumbap Él es caoba Yo soy blanco o negro Porque Gris nunca 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 presidente Nunca alcalde Nunca yuta Siempre Bronx Siempre Gusta Ya lo dije La arrasaba al hijo de puta Me volví loco Este tipo me dura poco Dice que es un rapero Que se saca los mocos Solo quiere espectáculo Vive por los focos